Con el cuento de que el chavismo iba a tomar el control del país, Dionisio Romero, el magnate del Banco de Crédito del Perú, ha justificado la entrega de 3.650.000 dólares a Keiko Fujimori para su campaña del 2011, cuando enfrentó en segunda vuelta al candidato Ollanta Humala. Es que la captura de la democracia por parte de las élites empresariales empieza por el financiamiento de la campaña electoral. En palabras del suicidado Alan García, la plata llega sola, es decir, el dinero del Poder Económico siempre estará disponible para los políticos dispuestos a defender sus intereses. En este caso, lo más grave es que los Romero entregaron ese dinero no de su bolsillo, sino de una empresa que pertenece a miles de peruanos y peruanas vía sus aportes de pensiones en las AFP. Sobre este tema, vamos a conversar con Humberto Campodónico. Humberto Campodónico, agudo analista que desde hace años desmenuza los intereses de las élites en la política económica. Humberto es economista especializado en temas de hidrocarburos y desarrollo económico. Fue presidente de PetroPerú y actualmente enseña en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido Humberto a Disidentes, muchas gracias por estar acá para conversar de un tema que nos ha caído de sorpresa, que es el tema de los aportes millonarios del Banco de Crédito y creo que media con FIEPA a las campañas de Keiko Fujimori. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Ya había visto algunos de tus programas y ahora estoy honrado también de estar por acá. Gracias Humberto. Mira, uno de los primeros temas que creo que tiene que discutirse y ser entendido claramente y esperemos poder aportar a eso, es que este argumento que dice que el aporte de campaña a Keiko Fujimori fue para luchar contra el chavismo es absolutamente falso y luego podemos usar mayores elementos del porqué. Primero que nada, lo que hay que decir es que esta práctica, ya no de Odebrecht, que también lo hace, sino de los políticos, sino de los empresarios políticos peruanos, los grupos de poder, a los diferentes partidos políticos, es una práctica muy antigua. Y yo creo que no solamente en el Perú, sino en muchos países de América Latina. En 1980, el señor Dionisio Romero Padre dijo muy claramente que estaba aportando dinero a los tres caballos que estaban jugando y que podían ganar, que eran Armando Villanueva del APRA, Fernando Belaúnde de Acción Popular y el señor Bedoya Reyes por el Partido Popular Cristiano, y lo dijo sin ningún problema. Y en esos momentos no había una legislación sobre financiamiento de partidos políticos como hay ahora, que malgrado todos los problemas, hay siquiera una legislación que va en ese sentido. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con el hecho que en el momento en que él da el financiamiento que dice que es fines del 2010, principios del 2011, Ollanta Humala era el número 7 en la carrera, el número 1 era Toledo. Estaba con 9% creado. Estaba con 9% e incluso después hay las declaraciones de Odebrecht que dice que Barata le dice ¿por qué le vamos a dar a Ollanta que nadie lo quiere y que además está último? Y que dice, bueno, es un pedido de Lula, dice Marcelo Odebrecht, sea lo que fuere. El tema es que no había ninguna amenaza chavista ahí. Entonces ese es un tema fundamental y yo creo que lo más importante acá es dilucidar el hecho que ese financiamiento lo ha dado para que salgan adelante sus intereses económicos en las diferentes empresas que tiene el grupo Romero. Entonces podemos abondar sobre eso luego, pero ese me parece un tema de fondo. Y el segundo tema que viene ligado con esto es que recién está asomando la punta del iceberg porque debe haber seguramente otros grupos empresariales que también han dado aportes económicos como quizás el grupo Rodríguez Bastor, el grupo Brescia y algunos otros. Bueno, Buenaventura también Roque Benavides me imagino porque están citados y tienen que pasar a declaración de la fiscalía, el fiscal Pérez, tanto Dionisio Romero como Rodríguez Bastor Percivale, Roque Benavides y otros más, Graña. Y luego hay algunos temas en los cuales podemos abondar que nos dicen cuáles son los intereses económicos que tienen. Pero el segundo tema que, digamos, es más de forma pero en realidad es muy importante, tiene que ver con el hecho de por qué da la declaración ahora. Exacto, eso es. O sea, ¿por qué la da ahora? ¿Por qué no la dio hace un año? ¿Por qué la da ahora? ¿Y por qué se ha animado? Entre comillas, ¿no? Él dice que es por un patriotismo, por una voluntad de servir al país y de decir la verdad. Falso, ¿no? Está mintiendo. El tema acá es que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial de fiscales, lo está interrogando. Y al interrogarlo, que no solamente es él, sino hay una lista grande que viene, seguramente que Dionisio Romero sabe que con las investigaciones previas que se han hecho, con los acuerdos de colaboración eficaz y con allanamientos de algunos estudios de abogados, el fiscal José Domingo Pérez tiene ya mucha información con respecto a este tema. Y se ha mencionado sobre todo el allanamiento al estudio de Arsenio Oré, que era abogado del grupo Romero y uno de los más importantes, y se viene mencionando diciendo que, entonces, al saber ya el fiscal qué cosa era lo que había como los aportes, Dionisio Romero no tiene otra cosa más que decirlo. Porque si miente, está en un problema grande frente a la fiscalía y evidentemente enfrenta diferentes, no puedo especular qué cosa es lo que vendría, si una prisión preventiva, no, no lo sé, ahí estoy especulando. El tema es que la lucha contra la corrupción en el Perú está avanzando, todos estos acuerdos de colaboración eficaz están dando resultados, estamos viendo todo el tema que viene con Odebrecht, luego hay otras colaboraciones. El tema de Odebrecht es tanto para las coimas como para el financiamiento de los partidos políticos, y en este caso lo que estamos viendo es la rama de financiamiento de los partidos políticos que también toca ahora al empresariado peruano. En otras palabras, Odebrecht y el empresariado peruano estaban haciendo exactamente lo mismo, algo que ya sabíamos pero que ahora es público y notorio. No, y queda más claro también por qué había este intentona de vacar a Vizcarra, porque de alguna manera Vizcarra sostiene a los fiscales, y aquí el tema no era una negociación programática o ni siquiera es incluso ideológica de dónde debe ir el Perú. El tema acá es la cárcel, porque media confiebre está metida y estamos hablando de los hombres más ricos del Perú, tanto Carlos Rodríguez como Dionisio Romero. Ahora bien, esto tal vez... Disculpa que te interrumpa acá, pero hay un tema que si no me puedo olvidar, es que Keiko Fujimori misma, con declaraciones cuando ella todavía estaba libre y cuando ella en una discusión con el presidente Vizcarra en ese momento, pero que en ese momento había buenas relaciones entre Keiko y el presidente Vizcarra, le dice, quiero que salga la ministra de Salud, porque está empujando el tema de los octógonos en los diferentes productos alimenticios que tiene que consumir. Que dice, alto en grasa, alto en azúcar, que es algo que lucha contra la obesidad y que es muy importante para la salud de la población, que está implementado en Europa, en Estados Unidos, últimamente en Chile, total los octógonos, los semáforos, etc. Claro, que han de alguna manera disminuido el consumo de estos productos. Ahora, ¿quién es un grupo que tiene una serie de productos alimenticios que vende y que es uno de los principales grupos de poder económico? Alicorp. Y Alicorp. ¿Quién es el dueño de Alicorp? Dionisio Romero, así es. ¿No es cierto? Entonces, lo único que queremos hacer acá es comenzar a unir los puntos, ¿no? Establecer los puntos y ahora encontramos una respuesta, creemos nosotros, del por qué Keiko Fujimori le dice al presidente Vizcarra que saque a la ministra y que se elimine esto de los octógonos. Y además te genera una, como conversábamos, una inequidad política porque no es que van a financiar a Verónica Mendoza, que tiene una agenda más bien de inclusión política, de regulación de la inversión, ¿no? Bueno, ese otro punto que tú tocas y que habíamos conversado previamente, tiene que ver con la inequidad como parte de la desigualdad en general, pero esta vez, digamos, compartimentalizada en el financiamiento a los partidos políticos. ¿No? 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, no sabemos cuánto le dio Odebrecht, cuánto le habrán dado a otros grupos. ¿Y cuánto se les da a los partidos chicos? Nada. O sea, tienen que buscar los aportes de sus militantes, les exigían 1.700.000 firmas, que en realidad resultaba siendo como que tenías que recolectar 2 millones de firmas con las justas para poder presentarse. Entonces, el suelo, tanto se habla de que el liberalismo dice que el suelo tiene que estar parejo para los diferentes tipos de competencia. Bueno, en este tema de la competencia política, el suelo no estaba parejo. No, pues porque gana el partido del dinero, ¿no? Y efectivamente, quien tenga una agenda de protección social o de regulación de inversiones, no va a poder tener acceso a 3, 4 millones de dólares para poner propaganda televisiva, para hacer una campaña en todo el país, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, efectivamente, eso te genera una distorsión. El sistema político lo hace discriminatorio en todo caso, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que es bien importante, y es solamente el comienzo, es que la ciudadanía, la población, sepa más de lo que está sucediendo. Se dice, y no tengo los elementos para afirmarlo, que una de las razones por las cuales en el Perú no se ha movido tanto la protesta social, que sí se ha movido, pero digamos no tanto como en otros países, tiene que ver con el hecho que hay una lucha contra la corrupción que es efectiva, hay varios presidentes en la cárcel, uno que se ha suicidado, tenemos al mismo tiempo el hecho que se ha disuelto un congreso que se consideraba como un congreso corrupto, ¿no? Y entonces hay avances. Y este es un avance más, porque lo que estamos viendo acá, y nos está revelando, es la manera como ha estado funcionando la economía, como ha estado funcionando el modelo neoliberal. El fujimorismo económico, ¿no? El fujimorismo económico, claro, podríamos llamarle pues un fujimorismo neoliberal, ¿no? Si es que pudiera darse el término. Pero eso tiene mucho que ver con el hecho que no hay libre competencia, tiene que ver con las fusiones y adquisiciones, tiene que ver con la evasión y la ilusión tributaria, tiene que ver con estas fusiones entre farmacias, etc., que cada vez hacen que haya una mayor concentración económica, que en el Perú está tan concentrado como en Chile. No, ya vemos el origen, Paco Durán tiene razón, la captura del Estado, la influencia... La puerta giratoria... La hegemonía absoluta del poder corporativo en la política económica comienza con el financiamiento de la campaña. Así es. Ahora bien... Y es muy bien que digas lo de Paco, porque Paco Durán en realidad ha hecho escuela acá, y su último libro sobre Odebrecht lo dice, y ahora presenta un nuevo libro, ¿no? Dentro de dos o tres semanas en la Feria Libra. Bueno, Los Doce Apóstoles... Exacto. Que es una tradición que viene desde Carlos Malpica también, de los dueños del Perú y tal. Yo lo que te quería comentar es que tú señalas que hay todas estas cosas del cierre del Congreso, de esta lucha anticorrupción, pero a mí me parece que si no se hubiera cerrado el Congreso, no tendríamos ahorita a Dionisio Romero haciendo esta declaración. O sea, esto es consecuencia del cierre. Por eso era tan importante el cierre del Congreso. Pero antes de volver a las consecuencias políticas de todo lo que estaba sucediendo, vamos a la ruta del dinero. Porque, por ejemplo, yo tengo mis pensiones en AFP Prima, con mucha gente, o en otras AFPs pueden tener, y las AFPs tienen su plata en las principales empresas del Perú, entre ellas Credit Corp. Ahora, Dionisio Romero, según sus declaraciones, y sus disculpas, medio que disculpas públicas, porque es medio gamonal, ¿no? Esto yo lo hago porque considero que el chavismo entra, estamos viendo, tú estás diciendo que esto no tiene que ver más bien con los octógonos, con su bolsillo. Vemos, esta plata, si yo tengo mis pensiones ahí, y mis pensiones financian, han comprado acciones, o sea, soy medio dueño, que sea como un sol, de esa empresa, esa empresa, que es Credit Corp, entrega plata, dice que han pagado impuestos, que han salido, ¿de dónde ha salido esa plata? De repente, me tendría que tocar un sol a mí de utilidad, no me toca, y yo le estoy poniendo un sol a una campaña política. Exactamente. El directorio tenía que saberlo, además. Claro, yo creo que aquí, a ver, en primer lugar, hay que hacer una investigación, y la SUNAT debiera hacerlo, sobre la presentación de los estados financieros de las empresas, porque en los estados financieros, que al final del año son auditados por empresas de gran prestigio, como Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y otras, estas empresas se dan cuenta de los temas que hay y donde la contabilidad está siendo distorsionada. Pero nunca encuentran nada. Lo que sucedió en el caso de Dañi Montero, cuando le dieron dinero a Odebergs por riesgos adicionales. Lo que pasa es que todo esto está cubierto por acuerdos del directorio, en donde el directorio tiene que autorizar el hecho que se hagan estas especies de enjuagues, porque eso es lo que son, son enjuagues. Habría que ver qué tipo de enjuague o qué tipo de contabilidad se hizo en el 2011 o 2012, ha salido publicado que los estados financieros han sido auditados y que no tienen ningún problema. Entonces, eso evidentemente que ya configura un tema grave. Y yo espero que la ley que se ha dado ahora sobre ilusión tributaria, y que ya está en vigencia, aunque se va a demorar en entrar, todo eso pueda contribuir al hecho que estas cosas no sucedan. Es verdad que es cada vez más difícil. Y luego el tercer punto que tú mencionas, el hecho de que se está jugando libremente con la plata, ¿no es cierto?, de los ahorristas, en la manera bajo la cual ellos disponen libremente de todas estas utilidades. Entonces, ya nos podemos ver, este, de enero a septiembre del 2019, los bancos han tenido utilidades por 7.400 millones de soles, utilidad neta, donde el 35% le corresponde al banco de crédito. Entonces, ¿cómo puede ser que en una situación donde no se crece tanto, incluso son mayores que las del 2018, entonces, ¿dónde están la mayor parte de las utilidades? Y se dice que están en el spread, o sea, en la diferencia que se paga entre tasas de interés pasivas y tasas de interés activas. La tasa de interés pasiva es bajísima. Lo que cobro por prestarte y lo que te pago por ahorrar. Exactamente. Entonces, en ese spread está la explicación de la mayor ganancia que han tenido. Entonces, ¿dónde está la superintendencia de Banco y Seguros? Claro, todo es libre, pues. O sea, ellos son libres de fijar las tasas que puedan, de acuerdo a lo que determine el libre mercado. En el Perú, los spreads son los más grandes que hay, casi, ¿no? Son los más grandes de la región. Así es. O entre los más grandes. Entonces, ya todo eso nos dice que, en todo caso, ese dinero sale del poco interés que le pagan a los ahorristas, ¿no es cierto? Si te pago 1% y te cobro 50% por tarjeta de crédito, imagínate ese spread, pues es enorme. Bueno, yo creo que todo esto lo que hace es ahondar en la reflexión que tenemos que llevar a cabo sobre el modelo económico, que es lo que queremos, ver a nuestros vecinos, ver lo que sucede en Chile, fundamentalmente, que es supuestamente el faro del modelo económico. Y yo creo que a los nuevos representantes en el Congreso les toca avanzar mucho más y si no es este Congreso será el otro, porque, digamos, en Chile se ha nombrado a la Constitución, hay diferentes plazos para una Asamblea Constituyente que se pueden discutir en otro momento, pero esa discusión también tiene que llegar acá, pero no como una discusión ideológica, no como una discusión, digamos, neoliberal, frente a algo más progresivo, que también se tiene que dar, sino que tiene que venir sobre la base de la constatación de hechos reales en la economía que nos perjudican y que están cristalizados en la Constitución y que por eso tiene que haber un cambio. Yo creo que este es uno de ellos, esto que estamos hablando de la libre fijación de las tasas de interés. Otro puede ser, por ejemplo, el gas de camisea, el gas del OT58, quienes son los dueños, que es una empresa estatal china, podría decidir que no quiere que vaya al sur del país, como lo ha establecido el gobierno, y que se lo quiere llevar a China, porque ese es su interés. Y como son los dueños de la molécula y tienen un contrato ley que está protegido por la Constitución, artículo 62, que no se puede modificar tal contrato, salvo acuerdo entre las partes, es una especie de candado que en cualquier tipo de litigio la empresa va a un tribunal internacional, va al CIADI, y nos va a ganar. Entonces, evidentemente, si queremos que tengamos el gas, entonces, eso es lo que motiva el cambio constitucional, o los peajes, los peajes en Lima, que tiene en este momento la nueva empresa, Vinci Capital, que ha comprado lo que era de línea amarilla, ¿no es cierto?, que tiene un contrato donde los peajes son altísimos y han estado negociados con corrupción, y se ha demostrado tanto bajo Susana Villarán como con Castañeda, y no se pueden cambiar, y ahí está la gente que protesta y el alcalde Muñoz que dice que quiere que cambien, que ya no se puede, ¿no? Ese es otro motivo, pero bueno, no me quiero salir del tema central, pero creo que todo está relacionado y concatenado. Está completamente relacionado porque tú estás hablando de este pacto que permite estos negociados, mientras la gente no tiene protección social, y amarrados constitucionalmente, y finalmente este modelo que no se quiere revisar y se plantea como que es lo que nos ha salvado del caos económico, que tiene que ver con el Estado subsidiario, pero ya es demasiado subsidiario, o sea, el Estado no ve nada, y creo que es la madre del cordero de la tremenda desregulación que hay como estás viendo en los spreads y en los spreads bancarios, las tasas activas, las tasas de interés que te cobran o que hacen lo que quieren los bancos, está el tema de los contratos ley, que no tienen ya razón de ser, y está el tema de la propiedad, de quién es la propiedad de los recursos naturales, entonces tenemos artículos 60, 62, 66, que por lo menos deben ser revisados, y de otro lado también, o sea, está el tema del pacto, para que no derivemos en una especie de salida a la chilena, sino que vayamos a bien consensuando, pero también está el tema de este financiamiento de campañas electorales y estos políticos que terminan representando estos intereses, ahora, ha salido la abogada de Keiko Fujimori a decir que bueno, esto demuestra que no recibió de Odebrecht, sino que ahí está, ¿no te parece a ti que las campañas electorales, como está el sistema político todavía, por más que hay una reforma que todavía no se implementa, sirve simplemente para enriquecer a ciertos políticos, o sea que la campaña es levantar fondos y cuánto meteré, cuánto se meteré al bolsillo? Yo creo que tienes toda la razón, ese es un punto que tiene que comenzar a discutirse más, no es como dice la abogada de Keiko Fujimori, la propia Keiko Fujimori, que esto demuestra que la plata viene de empresarios, que no viene, que no es financiamiento ilegal, porque no tiene ese origen, en realidad lo que está sucediendo es que a los 3 millones de Odebrecht, vamos a sumarle los 3 millones 600 del grupo Romero y ahí habría que seguir avanzando si es que ha dado otro grupo y otro grupo, entonces es interesante leer lo que hoy escribe un abogado muy conocido, el doctor Azabache, César Azabache, donde desliza la hipótesis de que en realidad la participación política, más allá de diferentes candidatos, tiene como fin el enriquecimiento personal, porque podría fácilmente sumar más de 9, 10, 12 millones de dólares que ni siquiera, o sea, que quién sabe si todos habrán sido pitufiados, porque lo que se dice es que han sido algunos pitufiados. Otros van de frente al candidato, lo vemos con Alan García, las declaraciones de Nava, de cómo finalmente las loncheras sacaba, compraba la casa de Asia y hacía todas sus movidas familiares. Claro, pero ese era plata, digamos, supuestamente, o sea, lo que pasa es que aquí creo que los fiscales han dilucidado bien los dos caminos, ¿no? Uno, financiamiento de partidos políticos y el otro, la coima para la corrupción. Aquí estamos en un tema de financiamiento de partidos políticos donde, digamos, los defensores de los que han delinquido quieren hacer establecer que es una falta menor porque sería, lavado de dinero siempre y cuando se pruebe el origen ilícito, ¿no? Entonces, si no es origen ilícito es una falta administrativa, no está en las penalidades de la OMP más que como una falta y tendría que ser sancionada con una multa. Pues es una coima adelantada eso, ¿no? O sea, ya hablando... Pero aparte de coima adelantada lo que ellos te quieren decir es que, digamos, el de Odebrecht podría haber sido caja 2, pero este no, este es un financiamiento lícito y por lo tanto le puedes haber dado 10, 15, 20 millones de dólares y no importa, no es falta. Es increíble el tipo de argumentos que hay pero eso es lo que están escribiendo. Pero los directorios, este, digamos, Tendría que aprobarlo, el directorio de Credit Corp tendría que saber, estamos dándole 3 millones, o sea, hay un montón de gente metida. Sí, yo creo, Carlos, que esto recién comienza, de repente dentro de un mes, mes y medio volvemos y vemos qué cosa es lo que ha pasado en este tiempo porque se acaba de destapar, ¿no es cierto?, la caja de Pandora con respecto al financiamiento empresarial peruano de grandes grupos económicos a los partidos políticos. ¿Quién sabe qué más habrá? Pero yo creo que este destape debe llegar a que haya una gran claridad porque el pueblo peruano y los pueblos de todos los países necesitan saber qué cosa es lo que ha venido pasando, qué cosa es, cuál es la corrupción que nos aqueja. Y ahora que tenemos una mayor afluencia, tenemos, digamos, gente que tiene una mayor, o sea, población con una mayor educación y una dedicación más grande y una lucha contra la corrupción, es el momento de avanzar firmemente hacia ese objetivo. ¿No? Hay un tema económico, verdaderamente, de política económica, de diversión productiva, etcétera, importantísimo, pero que no va a poder desarrollarse si es que no tenemos una lucha exitosa contra la corrupción. Dos temas finales ya para cerrar. El primero es recordar a la gente, además que no es la primera vez que el Banco de Crédito ni la única forma que ha influenciado en la política porque recorremos en los 90 y está en el informe SICOR, SIDES de Javier Descanseco, de Valencia Dongo en el Congreso, cuando cae Fujimori, todo el manejo de la deuda externa se vieron beneficiados grupos bancarios, Banco Continental, Banco Crédito con casos como el Perú Privatization Fund, el caso Elliot y tantos otros casos y para ello, en esa época, el Grupo Romero puso como 10 funcionarios supuestamente gratis para ayudar a la economía del país dentro del MEF. o sea, no es la primera vez que el Grupo Romero está metidísimo en el manejo de la cosa pública y la segunda cosa es si esto es una oportunidad para cambiar de burguesía nacional y por fin tener un empresariado que quiera el Perú y que lo conduzca también. Sí, bueno, sobre ese tema yo quisiera decir lo siguiente. Hay un video de Vladimir Montesinos con Dionisio Romero donde en un momento Vladimir le pide a Dionisio Romero que apoye la reelección de Fujimori, la reelección y le dice que sí y antes de terminar la conversación le dice doctor, tengo un temita que es de mi bolsillo dígame le dice Vladimir bueno, es con respecto al trigo el trigo usted sabe es el alimento de ahí sale el pan de ahí salen los fideos y tiene un arancel muy alto entonces sería bueno que ese arancel se baje ah bueno tomo nota tomo nota ahora le dice si usted me baje el arancel debiera bajar el precio del trigo y del pan pero eso ya no me corresponde a mí pero de todas maneras es un buen esfuerzo si se baje el arancel directamente para él bueno esa es la familia Romero entonces eso está yo lo he publicado también anteriormente y eso prueba la manera mercantilista directa bajo la cual los grupos económicos hacen política hacen política económica favorable a sus intereses por eso es que no me extraña para nada que estén dando financiamiento para los partidos políticos es para qué para volver a poner más adelante otro temita que es de mi bolsillo ¿no es cierto? como los octógonos también ¿no? entonces eso bueno y con respecto a al hecho de la clase empresarial yo lo que creo es que tiene que haber un cambio de actitud la verdad que no podría decirte cómo es el tema con respecto al accionariado la fuerza de nuevos gerentes o nuevas empresas es bastante complicado pero es un reto por ejemplo en Graña y Montero tiene que haber una reingeniería total y tiene que ver la forma de que otro tipo de empresariado pero peruano también entre hay un acervo de capital de ingenieros de técnicos de electricistas de todo que tiene incluso dimensión internacional que no tiene por qué desaparecer porque ha habido un mal manejo económico si eso desaparece va a venir un grupo coreano un grupo chino un grupo francés un grupo sueco que se va a comprar Graña y Montero o que se va a hacer de toda esa ingeniería y de todo ese acervo de capital y de tecnología que ya tienen funcionarios y trabajadores peruanos entonces aquí de lo que se trata es de extirpar lo que está mal sacarlo y preservar lo que está bien no estoy diciendo que Graña y Montero se quede con Graña y Montero podrá cambiar de nombre etcétera pero de preservar ese acervo de capital que es una base para tecnología de punta para diversificación productiva y para todas aquellas cosas que se necesitan yo creo que ese debate también se viene me alegro que lo hayas planteado porque ese es el debate o sea no es solamente castigar o sea no es solamente o sea que es muy importante sino poder crear y poder salir adelante con iniciativas que nos lleven a senda de progreso otra clase dirigencial empresarial que saque a la lumpenería de cuello y corbata ¿no? porque ¿qué es Dionisio Romero? es un lumpen pues entonces el mayor rico del Perú es un lumpen ¿no? entonces eso digamos espero que sea una oportunidad para que haya una nueva clase empresarial que de muchos empresarios que quieren al Perú que son muy honestos que los hay y que tomen la conducción de la confianza a mí me parece ya para terminar absolutamente lamentable que Dionisio Romero Paoletti haya salido a querer vendernos un cuento como esta naturaleza ¿no? que es una cosa contra el chavismo que lo hace por la patria y por el bienestar de los peruanos eso me parece un insulto la verdad ¿no? un insulto a nuestra inteligencia un insulto al hecho que sabemos exactamente bien por qué lo ha hecho por sus propios intereses económicos y luego por qué además ya le han descubierto ¿no? todos los aportes y antes que como ya sabe que lo tienen digamos cercado desde el punto de vista de los aportes no le queda otro remedio más que decirnos entonces eso es un insulto a la inteligencia querer decirnos que lo hacen por otros motivos Bueno Humberto te agradezco mucho esta entrevista y seguiremos estando atentos sobre qué más grupos económicos van a salir a declarar a decir también cuánto metieron en la política De acuerdo muchas gracias y estaremos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!